Barrio 7 Dime un grito y jubilo Vamos a comenzar el show Deja que ese espíritu te llene Deja que ese espíritu te llene Levanta esa mano y grite Aleluya, alabando a Dios mientras decimos Aleluya Levanta esa mano y grite Aleluya, alabando a Dios mientras decimos Aleluya Aleluya, que se escuche esa bulla Yo alabo Cristo, do you Matter of fact, do you live for Jesus Clap your hands, raise your hands This is the one you think, don't stop, just praise the King The glory for Jesus Christ, don't want to pay the price We're never gonna be the same Hold your music, we're making a change Levanta esa mano y grite Aleluya, alabando a Dios mientras decimos Aleluya Levanta esa mano y grite Aleluya, alabando a Dios mientras decimos Aleluya Este es mi flow, este es mi flow Este es mi flow, ok let's go Deja que te llevo a recordar la música ya Comienza a lavar, oh 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 yeah Deja que ese espíritu corre Sintiendo la sensación de él Algo maravilloso y sobrenatural Fenomenal, pego como electricidad Su fuego me quema, me llena Se siente la vena Levanta esa mano y grite Aleluya, alabando a Dios mientras decimos Aleluya Decimos Aleluya Levanta esa mano y grite Aleluya, alabando a Dios mientras decimos Aleluya Vamos a adorar al Rey de Reyes Para que su fuego caiga en esta nación Vamos a la Valente, él está muy presente Brincando, brincando que su fuego está salpicando Déjame un grite jovilón Vamos a comenzar el show Deja que ese espíritu te llene Deja que ese espíritu te llene Levanta esa mano y grite Aleluya, alabando a Dios mientras decimos Aleluya Levanta esa mano y grite Levanta esa mano y grite Aleluya, alabando a Dios mientras decimos Aleluya Barrio 7 Barrio 7 Barrio 7